Con un amplio apoyo de los vecinos de Yerba Buena, Mariano Campero fue reelecto intendente de esa ciudad. Bueno, la verdad, antes que nada, agradecerle a todos los vecinos de nuestro municipio, porque realmente es un honor para todos nosotros, para nuestro equipo, haber logrado una importante elección, no tan solo para nosotros, sino también para nuestra candidata, Silvia. Si bien tuvo una elección compleja a nivel provincia, gana Yerba Buena también, así que solamente, digamos, agradecimiento a todos los vecinos de Yerba Buena y la convicción de que vamos a dejar todo para transformar nuestro municipio. Pero entiendo que hay que solucionar el tema de la situación, sobre todo, de las calles, el agua, la cloaca, son cuestiones, digamos, primordiales, pero por sobre todas las cosas, terminar con la obra de infraestructura y apostar también a generar mayores acciones con nuestra Guardia Urbana, atacando el problema más grande que es el de la inseguridad, ¿no? Creo que nos afecta a todos los tucumanos y me parece que tenemos que tomar cartas en el asunto y la forma es aumentando la UUN, que seguramente será en los próximos meses, como lo dije durante todo el proceso electoral. En materia de obras públicas, bueno, terminar la obra de infraestructura de no inundabilidad, que realmente es una obra de 1.200 millones de pesos, que si Dios quiere la terminamos en 60 días, y después hay que trabajar en algunos puntos de los canales, porque creo que el primer problema que tenemos estructural es la inundación, digamos, ¿no? O sea, realmente vamos a continuar con ese tema. Y por otro lado, uno de los objetivos que tenemos es la circunvalación oeste, que conecta Avenida Solanovera con el corte, que va a permitir también una mejor conectividad.